Quiere que esta sea una jornada donde la mayor parte de los jóvenes que van a participar sean jóvenes marginados también, que no podemos olvidarnos de los marginados, de los excluidos, de jóvenes que en esa área latinoamericana jamás tendrían la oportunidad de asistir a una jornada mundial de la juventud. El arzobispo panameño también confirmó que se están ultimando los detalles para determinar el lugar en el que los jóvenes se reunirán con el pontífice en esta jornada, que se celebrará en enero de 2019 en el país latinoamericano. Por su parte, el obispo de la ciudad panameña de David, el cardenal José Luis Lacunza, reconoció que Panamá no solo es un país rico, sino también tiene grandes dificultades y necesidades. Tristemente ese es un Panamá. Hay otro Panamá muy distinto. Hay otro Panamá con una gran necesidad, una gran pobreza, sobre todo en las comarcas indígenas, donde no sé si se puede que viven, sobreviven. Para los jóvenes católicos latinoamericanos, este es un evento que dará cavidad a la solidaridad. El mensaje principal que va a llevar es la paz, que es el mensaje principal, y más la humildad y el compartir, porque eso es lo que se trata de la JMJ, el compartir. Aún está por confirmarse si el Papa Francisco acudirá a esta Jornada Mundial de la Juventud. El mismo pontífice reconoció durante un encuentro con jóvenes en Roma, que no sabía si podría estar en Panamá en enero del 2019.